Entonces yo te digo, mami, te voy a hacer el pase del Lamborghini Y tú me dices, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Dime pa' ver Sencillo, mi amor Puertas hacia arriba y... Entra Así ve ¿Se lo repetimos, mujer? Ah, pero les quedó gustando, ¿verdad? Como en el Lamborghini Puertas hacia arriba y... Pa' entro ¡Uy! ¡Un, dos! ¿Qué quiere él? ¡Un, dos! Es que se la sepa la canta conmigo Yo quiero que esta noche se quede para la historia Yo quiero que amanezca tenerte entre mis brazos La noche está perfecta para besar tu labio Por culpa de tu boca yo estoy enamorado Te pasa la botella y yo me voy a gozar ¡Todo el mundo arriba! ¡Que me bese! ¡Que me bese! ¡No dejes que me muera! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Y ven, hacemos lo que quieras! ¡Yo quiero que! ¡Que me bese! ¡No dejes que! ¡Que me muera! ¡Ven a bailar! ¡Qué me bese! ¡Y conmigo ven, hacemos lo que quieras! Y gente de las piedras Los quiero ver con la mano arriba Arriba, arriba Todo el mundo con la mano arriba Arriba Con la mano arriba Arriba Con la mano arriba Arriba Todo el mundo brinqueando Brinqueando, brinqueando, brinqueando Brinqueando, brinqueando Papá, aquí vamos a hacerlo Oye, Tom Mamá, repetí el pasecito de los celulares ¿Se acuerdan? Todo el mundo me saca el celular Con la lamparita encendida, por favor Todo el mundo, celulares Todo el mundo, arriba Todo el mundo, la lamparita Todo el mundo, arriba Todo el mundo, celulares Todo el mundo, la lamparita Todo el mundo, arriba Dice, dice, dice Celulares, celulares Celulares, celulares Celulares, celulares Celulares, celulares Celulares, celulares Díselo, 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 díselo Yo quiero que me beses, porque ya estás que amaneces En mi boleto que te enloquece y mi cara por ti se crece Ya te quiero en mi casa, obedéceme Oh baby, quítate todo que hoy yo doy por ti Ya puedo que te robo un beso, yo voy a beber Por ti, por ti, por ti, por ti yo soy yo Ya quiero que amas, llenerte tres La noche está perfecta Por culpa de tu boca, yo estoy enamorado Me pasa la botella, que yo me pego un trago Todo el mundo arriba, que me beses Que me beses, no dejes que me mueras Conmigo, y ven hacemos lo que quieras Yo quiero que te, no dejes que me mueras Venga bailar, conmigo ven y hacemos lo que quieras Déjame verte todo el mundo con las manitas arriba Todo el mundo arriba, 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 arriba Tú sabes que nosotros estamos arriba, arriba, arriba Diga bailar, tira pa' ser tú que tú que tu que tú que tú que tú que tú que tienes, mi straw Y con tu meneito mami, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me tiesz bien Diga bailar, tira pa's ser tú que tú que tú que tú que tienes, mi 12 Má, vá어나, ya te quiero en mi casa, obedéceme Diga bailar, tira pa' ser tú que tú que tú que tú que tú que tienes, mi، tampoco Si no, tú mene-dí 딱 mami, dami, términe me siente Bралita yo, debes un toque tú que tienes mamá Yo quiero que, no dejes que, ven a bailar, conmigo ven y hacemos lo que quiera Yo quiero que, no dejes que que, ven a bailar, conmigo ven y hacemos lo que quieran ¿Viste que me besaste mamá zonga?